Hola, mi nombre es Amarante Este sería mi segundo video para Youtube Es una especie de tutorial Pero más que tutorial, son como tips Para estampar playeras Creo que es una excelente idea para retomar básicos O playeras que ya no te gusten O que quieras que se vea diferente Esta idea está perfecta Yo empecé a estampar playeras como a los 15 años Y todavía no tenía conocimientos de pincelado 1 o pincelado 2 Así que creo que cualquiera de nosotros Solamente teniendo paciencia Puede lograr un resultado muy bueno Bueno, si quieren ver como voy a estampar mi playera Sigan viendo el video Vas a utilizar playera blanca o sin estampado Pinceles de varios grosores Yo te recomiendo tener uno delgado Pintura textil o pintura acrílica Un cartón puede ser corrugado el de las cajas Pero yo tenía batería y eso fue el que utilicé Y clips de oficina Bueno, también el diseño y una pluma Y eso es todo Vas a empezar montando el cartón dentro de la playera Con los clips y el diseño encima Y con la pluma empezarás a delinear el contorno Haciendo un poco de presión para que esta quede marcada Luego retira la hoja con el diseño Y notarás que la parte que hiciste presión con la pluma Está un poco más brillosa Para mí creo que es suficiente Y no necesita remarcarse Pero si tú crees que lo ocupas Pues adelante Remárcalo Con el pincel más cerrado que tengas Empieza por contornear toda la figura Tómate tu tiempo Sé que es lo más laborioso Pero créeme que es lo que más te va a costar trabajo Ya lo demás es rellenar ¡Suscríbete al canal! Después rellena toda la figura Y por ejemplo yo le dejé la parte de abajo Sin rellenar Porque quería hacerle el efecto joela Pero si tú lo quieres terminar así En alto contraste Está perfecto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después en la parte que es como efecto acuarela Solo es mojar la tela Que quede bien húmeda Para cuando pongas la pintura Se esparza bien y fluya Ahí es más como tu creatividad Te da a entender Utiliza los colores que quieras Las formas que quieras Pon mucha o menos cantidad de pintura Eso ya va a depender de ti Te recomiendo que la dejes secar Y ya cuando esté seca Remarca con blanco Las ondas que se hacen del agua Eso le da como un poquito más de luz a la imagen Bueno, como ya vieron No es algo que sea muy complicado Solo hay que dedicarle tiempo A tenerle mucha paciencia Eso sí Porque tienes que estar ahí viendo Y delineando Pero fuera de eso No le veo mayor complicación Creo que el resultado Es muy satisfactorio Traer una playera que tú hiciste A mí me encanta la idea Si quieren utilizar la misma beja Que yo utilicé Se las dejo en la cajita de información Ahí la pueden descargar Bueno, si tienen alguna duda Algún comentario O sugerencia O algo que me quieran decir Déjenme en la información Yo con gusto se los contesto Recuerden mi nombre es Amarante Y espero verlos en otro video siguiente Bye